Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva, Secretaría de Cultura de la Nación. Porque todo teatro se dedica a todo lo que tiene que ver con una expresión desde el escenario, todos aquellos que están en comunicación de alguna forma con la gente. Vamos a ver a muchos rockeros, a Marcelo Corbalán del grupo Animal, él va a contar después que se animó, ya lo saben. Rodrigo Martín con Juana La Loca, Liliana Balowski, Balowski, ah, que es productora de rock, y Licky Los Brujos. Ataque, no sé qué pasó con Ataque 77, Micaela dijo que iba a hablar con Ciro, con la gente, pero bueno, no aparecieron, ah, creo que estaban de gira. Todavía si hay tiempo y nos sobra algo de material, vamos a hacer un segundo programa de rock para completarlo. Y también vamos a estar con Grillo, que es un director argentino que ha trabajado mucho tiempo en España, que va a estrenar aquí, en el Cervantes, el 18, su espectáculo, poesía circundante sobre Goya. Gran pintor, genio de la pintura. Bueno, o sea que vamos al rock, vamos a la música, algunas cosas de rock vamos a tener también, algunos videos que nos trajeron los muchachos. Pero lo importante es que el rock esté presente en este programa, todo teatro, para todo el país. Y además yo le dije a Corbalán y a los muchachos que es muy importante las expresiones rockeras en todo el interior del país. Empezamos con esto. Si de pronto viene algún grupito del interior, tal vez también lo metamos en este programa o en otro programa. Pero quiero involucrarlo al mundo del rock con el mundo del teatro, porque tiene que ver con la expresión de una juventud que tal vez no se ha podido expresar de otra manera desde el proceso militar o durante el proceso militar. Y esta forma de expresión a mí me interesa manifestarla también porque tiene que ver con nuestra juventud. Y tal vez de aquí pasar al teatro Falta Letra y algunos actores. Bueno, vamos a... nos metemos en el programa. ¡Gracias! 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 Bueno, hay una parte en la ley de teatro que dice que... no recuerdo muy bien la ley, ¿no? Esa párrafo, pero se considera todas aquellas personas que tienen un contacto directo con el público, que tienen una relación con el público durante un tiempo determinado y están arriba del escenario tiene que ver con el teatro. Por eso pensé un poco en lo del Café Concert, que es más específico. Y después se me ocurrió esta idea de tocar el tema del rock, que es un espectáculo, que hay gente que de alguna forma está haciendo algo con un instrumento, no son los mismos seguramente, no creo que hagan un personaje, pero hay algo que tal vez como se confunden con el instrumento hacen que funcione psicológica de mente de otra manera y además cantan letras, que son de ellos algunas veces y otras veces no. Y la idea, esto para todo el país, hoy vamos a hablar también de la ley, háganme acordar, muchachos, ¿no? de la ley y de cuando empezamos el teatro de cámara de las provincias llega a la capital. Bueno, yo tenía una teoría, la tiro charlando aquí con Marcelo Corbalán del grupo A-N-I-M-A-L, ¿no? Animal, que tiene una sigla y después él nos va a decir cuál es. Pero la idea que yo puedo expresar ahora es que el proceso militar produjo, como lo dije muchas veces, un gran desastre en el país, no solamente 30.000 desaparecidos, sino muchas más cosas que fue toda una generación que yo diría que prácticamente desapareció de la manifestación teatral, de los museos, de la pintura, y yo creo que esa generación explotó en el rock. No tengo esa impresión. Como vos decías, me parece a mí también que fue un tiempo que se necesitó para que vuelvan a crecer todas esas semillitas que habían quedado a mitad de camino por todo lo que vos nombraste, que es una dictadura, una represión a todo nivel. Y ahora es como que están explotando, están saliendo de todos colores, de todas formas, y se están empezando a mezclar y a tratar de sacar cosas en común. Hoy en día, como vos bien nombraste, yo te hablo un poco de lo que yo más conozco, ves quizás un poco la música así, rockera, más pesada. Heavy. Heavy. En la época que existía B8, estaba prácticamente terminando y era quizás la etapa más densa del proceso militar, y era donde era mucho más difícil conocer una banda heavy, tocar en una banda heavy, y salir a mostrar esa música por todo lo que valía hacer eso. Era un riesgo muy grande para los que iban a recitar, para los que tocaban esa música. Y realmente ahí hay mucho de cultural más que de musical, porque me parece que eso fue toda una reacción que a través de la música esta gente de B8 expresaba y sacaba toda su bronca. Pero en la letra no se animaban tanto como después, ¿no? Por ejemplo, creo que Divididos tiene un tema sobre lo que eran los Falcon Verde, los Matorrales... Los Tuits, medio en broma, ¿no? También juegan con eso. Yo creo que fue como sacar a flote todos esos pensamientos que no se podían, porque era muy peligroso. Entonces como que necesitaban en algún momento decirlo y ahora es como que se siente quizás un poco el acompañamiento de mucha gente que también opina lo mismo y que ahora no tienen esos fantasmas en sí, y quizás ahora pueden salir a decir todo lo que piensan en el momento mismo que lo están pensando, pero más allá de eso también hay que pensar en todo lo que psicológicamente produce una represión y salir de todo eso para que ahora se pueda hacer música realmente del alma, del corazón, sin tener miedo a lo que vos sentís. Eso era quizás lo que más predominaba en ese momento, ¿no? Me quedé enganchado con la dictadura porque vos lo trajiste al cuento. Susi, ¿tienen ustedes como pasado, tal vez presente, así como nosotros tenemos, qué sé yo, el Teatro del Pueblo, Barleta, el Teatro Independiente, La Cueva? Yo no, yo tengo 25 años y en estos años quizás lo que más hice fue otro tipo de expresión, ver más malabaristas, cosas más en la calle, un teatro más callejero, algo más que como que no lo buscaste quizás, que capaz que saliste una tarde a una plaza con los pibes a partir de una pelota y te quedaste enganchado viendo ahí una llamarada de fuego que un loco así con rastra, raro, escupía y veías que había mucho de rock en eso y quizás por eso te atrapa, ¿no?, esa parte del teatro. Después, obviamente, bueno, sí conozco así cosas, pero estoy mucho más metido así en el rock, pero sé reconocer también lo que aporta el teatro en cuanto a lo cultural y el arte. Creo que es muy completo el teatro, mucho más completo. La música podría ser quizás una rama de todo lo que abarca el teatro, ¿no? Es una expresión más grande. ¿Qué cuenta tu grupo de la realidad? Creo que un grupo musical es un intermediario entre una realidad que vivimos y un espectador que está escuchando, ¿no? Bueno, ¿qué cuenta del hombre actual, si me tuvieras que decirlo brevemente, ¿qué cuenta del hombre actual, el tipo de música, el tipo de letra, el tipo de ritmo? Cuenta un poco toda la evolución que hubo en todos los últimos años con respecto a lo que vive un chico común de barrio, de casa, y que trata, ¿no?, de alguna manera de quizás diferenciarse un poco. A mí me pasó de que cuando yo elegí el rock, me gustaban cosas que no las podía encontrar en cualquier lado. Ahora, eso está pasando, hay cosas mucho más distintas, y nosotros en nuestro mensaje tratamos de decirle a los chicos que a pesar de que las cosas están mal, porque, bueno, es una constante en las letras de las bandas pesadas, ¿no?, tratar de darlo ya por hecho, por entendido, y empezar a ver de ahí para adelante, y tratar de buscar quizás algún incentivo, alguna esperanza, entre comillas, para ese chico que te viene a ver y que está esperando que vos le digas la verdad, porque es así. Vos tenés el compromiso de que lo que vos decís es así, y después también tenés que bancártela porque ese mismo pibe que te viene a ver al otro show va a esperar que vos le digas lo mismo. Entonces, nosotros fue como que inconscientemente optamos por no decir nada, simplemente por decirle, no sé, yo no te puedo decir a vos lo que vas a hacer, vos lo tenés que hacer, y siempre y cuando tenés en mente que hay mucha gente que va a convivir con eso que vos hagas y tenés que tener un cierto respeto hacia lo que vos te dirigís o todo lo que vos generás, aunque no sea directo a otra persona, porque eso repercute y eso es la fusión que hace que nazca una cultura, que nazca un estilo de vida, un estilo musical, y más o menos en pequeñas porciones, que son las canciones, decimos ese tipo de cosas. Siempre dejamos abierto el interrogante a que no se sabe lo que podés llegar a ser si no te fijás vos mismo. Yo llegué acá arriba y estoy en este escenario y cantando para vos y tuve la suerte de que me salió bien, pero si no, yo creo que hubiese sido otra cosa, no sé, capaz que estoy en una esquina tocando, ¿entendés? Porque si tengo muchas ganas de expresarme, de alguna manera lo logro, pero es un poco tratar de darle una cosa más positiva, sobre todo porque vienen muchos chicos menores a los conciertos, y ahora hoy en día vas por la calle y ves a cualquier pibito de 13, de 12 años con una remera de Ramones, que tienes Rolling Stone, y entonces es tratar de que sientan la música a gusto de una banda, pero que no se coman la película que los demás te hacen comer, ¿entendés? No te tenés que meter droga porque Mick Jagger se la mete, o no tenés que ser re antisocial y olvidarte del mundo porque los Ramones dicen eso en una letra, ¿no? Es quizás abrirle un poquito los ojos, humildemente, porque sabemos que tampoco nosotros tenemos la verdad de nada, pero es quizás tratar de demostrar eso que yo no podía encontrar cuando iba a un concierto. ¿Qué edad tenés, Marcelo? 25, 25 años. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ver unos videos que vos prometiste traer, o sea, que todavía no los trajo. Si los vemos en el programa es porque los trajo, si no los vemos es porque no los trajo, pero Miguel Espera va a estar detrás de él. Miguel Espera. Miguel Espera. Espera. Y vamos a charlar en la segunda parte un poco qué hay de teatro en el rock, en el sentido de que Marcelo sale de la casa, no toca así, seguramente sabe que va al concierto, tiene su ropa, su disfraz, ¿no? Su instrumento psicológicamente... Hay un cambio entre este Marcelo y el que toca, y a mí me parece que ese cambio, ese viaje de Marcelo a Marcelo en medio del grupo con el instrumento, ese viaje tiene que ver con el teatro, tiene que ver con la transformación. Y bueno, nos va a contar un poco de esto. Háganme acordar que tengo que hablar de la ley del teatro, ya lo dije o no lo dije, bueno, lo voy a decir. Primero que todos los jueves de 16 a 18 nos reunimos en la Sociedad Argentina de Actores para discutir la ley. Todos estamos interesados en la ley. Todos los del interior, es muy importante que arbitren los medios para venir, aunque sea uno de cada provincia, para discutir la reglamentación de la ley, porque nos interesa a todos. Lo del teatro de cámara de la provincia, llegan a la capital, empezamos creo que el 25 de junio, recuerden que empezamos con la provincia de Buenos Aires, ganó Tandil, y después viene La Pampa. Bueno, vamos a ver el video que todavía no trajo Marcelo, pero que suponemos que si lo están viendo es porque después de hoy, que no es el día de hoy, sino es el día que va a salir este programa, para el cual ya habrán pasado un tiempo. Después de todo esto, obviamente que el video lo van a ver, así que quédense, tranquilos. Bueno, vamos a ver ese video que todavía no está, pero que tal vez esté, pero si lo están viendo es porque lo trajo. ¡Adiós! 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 Noticias o informativo, como ustedes quieren acá en el Teatro. Noticias, noticias, vamos. Bueno, noticias. Coproducción, Fundación La Ranchería y Teatro Nacional Cervantes. El espectáculo Cuesta Bajo, autora, Gabriela Fiore. Dirección, Luis Longhi. Los actores son Jorge Nolasco, Gabriela Fiore, es en Teatro La Ranchería, el extremo es el 13 de junio a las 21 horas. Y las funciones van a ser viernes y sábados, también a las 21 horas. Bueno, noticias para los titiriteros. Entre el 14 y el 24 de agosto se realiza aquí en Capital Federal la Fiesta Nacional del Títere, en la Calle de los Títeres, como ya algunos amigos conocen. Se están realizando ya en las provincias las distintas selecciones. En Capital, la selección para los titiriteros es del 19 al 22 de junio. En Neuquén, del 20 al 22 de junio. En La Pampa, el 24 de junio. Cualquier duda, consultar con las direcciones de cultura de las distintas provincias. Además, existen dos eventos más. Uno es en Sunchales, provincia de Córdoba, que van a ser títeres con proyección regional. Esto es un encuentro de titiriteros que va el 11, el 12 y el 13 de julio de 1997, en Sunchales, provincia de Córdoba. Y por último, para cerrar con los titiriteros, en San Fernando se realizará el primer encuentro nacional de títeres del 19 al 21 de junio del 97, como dicen los muchachos. Cualquier información, a Avenida Libertador, al 600, o al teléfono 746-4583. Y acá tenemos... ¿Qué es esa? Ah, bárbaro. Bueno, yo sigo acá con El Túnel, que es una adaptación teatral de la novela de Ernesto Sábato, con dramaturgia e interpretación de Roberto Ibáñez, escenografía y vestuario de Silvia Fajeré y dirección de Andrés Basalo. El Túnel se presentará desde el próximo viernes 20 de junio hasta el domingo 10 de agosto durante ocho únicas semanas. Las funciones se realizan viernes, sábados y domingos a las 20 horas en el Teatro Rullina. Avenida Santa Fe 1235 y reservas al teléfono 812-5470. Una cortita y después vamos al otro bloque de este informativo. En Catamarca se realiza el primer festival de teatro infantil. Esto va a ser entre el 23 y el 28 de junio, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad del San Fernando del Valle de Catamarca. Cortamos acá y después nos encontramos. Bueno, y seguimos con el rock. Vamos a charlar un rato con Rodrigo, yo me tengo que ir en un rato, o sea que el primer bloque lo hago yo, después lo hace Micaela. Con algunos temas que conversamos también con Marcelo Corbalán, y es si el rock en un mundo tan complejo, en el caso de ustedes saliendo o tocando una dictadura militar en tu infancia, en un mundo donde aparentemente uno no sabe lo que puede pasar en un futuro, planetariamente me refiero, de pronto uno se dedica a hacer teatro o a escribir un libro, pintar un cuadro, y ustedes se dedican a la música y al rock. Sí, yo desde que recuerdo que tengo inclinaciones artísticas, he escrito cuentos, este año es posible que edite un libro de cuentos, siempre hice música con cualquier instrumento, y creo que el rock o cualquier manifestación artística es una forma de transgredir las pautas y el mandato de lo que está correctamente hacer dentro de un seno social. Yo creo que hay dos momentos grandes del rock, uno a finales de los 70 y principios de los 70, y otro post dictadura militar en 83, 84. Nosotros llegamos al disco diez años después de eso, o sea en el 93, ese fue nuestro primer disco, y ya había diez años de un rock constituido post dictadura, así que era momento para nosotros de hacer algo que tuviera que rompiera un poco con lo que se denominaba, o sea con lo que en ese momento dominaba la escena. Por eso fuimos uno de los grupos que entró dentro de la camada del nuevo rock argentino. Luego tuvimos un disco en el 95 y ahora estamos por sacar el tercero, se llamaba Vida Modelo. El Rodrigo está en el grupo de Juana la Loca. O sea que en este mundo, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿En el mundo? No lo sé. Si tuviera el sentido del mundo sería emperador mundial. El trabajo de ustedes dentro del mundo actual, ¿es el sentido de ser aquí y ahora? Yo, o sea, mi trabajo, este… Primero no es un trabajo entendido, me requiere un trabajo hacer lo que hago, pero no es un trabajo en realidad. Mi sentido es la búsqueda y reflejar las necesidades propias y tal vez de los demás. Cuando lo hago bien, me doy cuenta porque se logra una conjunción entre el que me escucha y yo, que lo estoy expresando. ¿Piensan en el destinatario cuando preparan un tema, una partitura, una letra? Por lo general, digamos que… Porque algo quieren modificar en alguien, en un joven, en… Creo que el que hace algo piensa en un destinatario, lo que va a recibir ese destinatario. Sí, quizás suene un poco egocéntrico, pero yo creo que el destinatario de mi música soy yo mismo en primera instancia. Si no creo en lo que hago o si no me convence lo que estoy diciendo solo con mi guitarra en mi pieza o en el jardín o en el baño, en el momento de haber terminado, no podría hacerlo hacia otro. Así que creo que lo primero que hace una canción mía es salir y volver. Y luego se expande y ya no es mía, ya es de todo el mundo que la escuche. Pero digo, si no estoy convencido de lo que estoy haciendo, no puedo pensar en otro. Primero pienso en que las cosas me satisfagan a mí mismo. Sobre todo porque creo que es algo importante. Creo que el rock o cualquier manifestación artística es un medio de comunicación. Algunos más o menos importantes, si se mide un medio de comunicación en cuánta gente llega. Lo que nos interesa en este programa es que oigan la reflexión de alguien. Así como estuvo Lupi o estuvo Marcelo Corbalán o estuvo Gorostiza. La reflexión de alguien sobre algo que está haciendo y que a mí me parece que tiene que ver con el teatro. Y dentro de la sed hay algo sobre lo cual todos pensamos y que tiene que ver con... Por más que uno haga lo que haga necesita una disciplina de trabajo. Detrás de algo que parece muy fácil como tocar una guitarra. Hay mucho tiempo, muchas horas, muchos años de trabajo y los rockeros lo tienen. Es el mundo que yo conocí lo tienen y ojalá todos los teatreros lo tengamos también de esa manera. Bueno, o sea que los otros lo que Rodrigo va a hablar de este tema, de la disciplina, del trabajo, de lo que cuesta dedicarse a esto. Y tal vez les dé alguna... algún tipo de... no de consejo, pero decir no aflojar, ¿no? Porque tal vez ninguno grabó un disco como él, pero en determinado momento ese disco se grabó. Bueno, vamos a ver el video que nos trajo Rodrigo de Juan a la Loca. Bueno, vengo de Neuquén, por eso estoy medio resfriado un poquito, ¿no? Un lado, pero hablamos con todos los teatreros allá. Y apareció una idea con los títeres, que bueno, lo comunico ahora por primera vez. De todas maneras, conéctense con los delegados titiriteros o con los mimos de cada provincia. Y la idea es que como en el programa Teatro de Cámara de las provincias llegan a la capital, yo voy a tener la sala una semana, la sala, la fábula, la de Santa Gada. Entonces apareció la posibilidad de aprovechar todo el día en la sala y que algunos títeres del interior o mimos del interior o de la capital que quieran aprovechar la sala esa semana en otros horarios, no en los horarios de funciones de los teatreros, de los grupos de teatro. Bueno, podríamos organizar algo un poco más amplio, como puede ser mimos, títeres y teatro de las provincias llegan a la capital, ¿no? Vamos a ver cómo arreglamos el asunto, si se pueden pagar el viaje o cada grupo que venga, bueno, hablamos a ver cómo lo podemos coordinar. Lo que sí es que tienen la sala y bueno, se pueden llevar la recaudación y ver cómo nos manejamos con la publicidad. Entonces comuníquense a la Dirección Nacional y hablen con Celeste por ese tema o con Adriana o con Raquel. Bueno, estamos en el Teatro Nacional Cervantes. Estás de espaldas a la platea. Grillo, vas a... Estás de espaldas a la cámara. ¿Eh? Te gustaría estar de espaldas a la cámara. Bueno, Grillo, ¿cuándo es que te debutás? Bueno, el día 18 debuta el trabajo, va, aquí en Buenos Aires. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ese trabajo se llama Goya, Poesía circundante. Es un trabajo que ha producido la Diputación de Aragón y aquí lo trae en la colaboración con el Instituto Iberoamericano, ¿no? Ajá. ¿Y en qué consiste? Bueno, ese trabajo se realizó debido al 250 aniversario del nacimiento de Don Francisco de Goya, ilusiantes, un ilustre aragonés. Este es uno de las nus que habla medio español, medio no sé qué, ¿no? Los de las nus. ¿Cuánto hace que estás en España? Bueno, en España he vivido prácticamente unos años, en la década del 80, después volví al país, en el 90, volví, me quedé, y ahora volví a España hace un año y medio con motivo de este montaje. ¿Y te quedás ya? No, no, me quedo aquí. ¿Te quedás acá? Espero. ¿Y en qué consiste el espectáculo, Grillo? Bueno, a mí me resulta difícil hablar de los trabajos escénicos porque son cosas para ver, en realidad, el teatro es para ver, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, Goya es aragonés. Y era, quizás, la figura más representativa del momento a fines del siglo XVIII o XIX, ¿no? Que era un momento un poco duro, como todos los momentos son duros para España. Tal vez un momento que, interpretándolo, nos llegue a entender un poco mejor hasta nuestra historia, ¿no? Esas contradicciones que tenía España, las dos Españas. Entonces, tomar la figura de Goya, en este caso yo traté de evitarlo a él. Lo tomé como la y motivo, incluso no está en escena, ¿no? Él está arriba, casi, pintando una supuesta cúpula. Lo importante es el entorno, ¿no? Ese entorno político, social. Entonces, como el silbo vulnerado, la línea de trabajo del silbo vulnerado siempre es a través de un compromiso con el lenguaje poético, ¿no? Por eso el silbo vulnerado, ¿no? Por Miguel Hernández. Entonces, yo vengo realizando con ellos desde hace bastantes años trabajos, ¿no? Hecho Quevedo, Romanceros, El principio de la arcilla del mundo, que es poesía safradí, y ahora el Goya, ¿no? El Goya. Che, ¿y es estreno absoluto aquí en la Argentina? Aquí sí. Ah. Sí, sí. ¿Y lo has dado en otros países? Francia. Fuera de España, Francia. La parte del sur. ¿Y por qué le pusiste poesía circundante? Porque el silbo es siempre... El silbo se identifica por el lenguaje poético, y entonces tampoco le podíamos poner Goya o la maja de Goya. No, no, o sea, poesía circundante. Lo que pasa es que después, bueno, quedó Goya, poesía circundante, pero sí, porque es el entorno a Goya, es la poesía que circundaba a Goya. Ajá. Tengamos en cuenta de que, en este caso, hasta la herencia del siglo XIX era que Goya era medio brutón. El hombre era, parece que no era de muchas luces. Pero es Ortegui Gasset que más o menos profundiza en el hombre, y más o menos analiza el proceso de don Francisco, que era sordo. Así que incluso el lenguaje poético no le llegaría mucho, últimamente. Él es un hombre visual. ¿En qué sala lo hacen? En esta. ¿Y cuánto cobran? Digo, esto es para los muchachos, para los aragoneses no lo hacen todos. Bueno, el precio... Porque acá tenemos una gran colonia española, que van a venir todos 15, 15 pesos vamos a cobrar. 15 pesos. Bueno, menos arriba incluso... 15 pesos y menos arriba, el equipo que tengo, los datos, ¡tah!, al minuto, al segundo sale. ¿Y estrenamos cuándo? El día 18, y va hasta él, porque son 5 días, 5 días pero hay una función ya creo... Armada. Armado, vendida, y entonces ese día quedaría... Quedaría, bueno, la sala llena, llenaríamos. Che, bueno, te va a ir bien, Grillo. En la distancia, desbaratando angustias, por extraña mi gente. Sus ruidos, sus colores, sus veredas, que mi camino representan, dando forma a esta canción. Que habla de un huequete, pero la de... Bueno, estaba pensando si decir buen video o no decir buen video. Pero bueno, me animo, buen video. Marcelo, ¿qué tiene que ver? ¿Hay algo de actor en este viaje de Marcelo al tipo que está tocando sumergido en la música? Hay... Te cuento que, bueno, paso de Marcelo a Corbata. Que Corbata es mi apodo, sí. Todos me conocen más por Corbata a la hora de tocar. Y... Y te decía que hay un momento en que vos no te das cuenta de que te estás transformando y que estás siendo un personaje. Pero cuando empezás ya a tener un poco más de escenario, ¿no? Y tener más experiencia, ahí te das cuenta que, bueno, que ya entras en otro... En otro momento, que dejas afuera tu vida cotidiana y pasas a ser quizás la atracción de esa gente que te viene a ver. Y lo que pasa dentro mío es tratar de generar algo que divierta, algo que provoque una sensación, no sé hasta qué punto. Me he dado cuenta que he llegado a hacer quizás inconscientemente cosas como, no sé, como subirme a caballito a un pibe del público que se subió a saltar, subírmelo y ponerme a saltar con él por querer demostrar la buena onda que queremos tener con la gente y todo eso. Como, no sé, qué sé yo, escupir al aire y tratar de comerme la saliva de vuelta. Cosas que en ese momento, con toda la furia, ¿no? Nosotros hacemos música bastante fuerte, quizás mucha gente que no está acostumbrada al estilo, al principio queda shockeado, pero somos conscientes de que tenemos que gustar porque es lo que queremos. Queremos gustar haciendo lo que hacemos y tenemos como a veces esas normas de no excedernos, o sea, de no caer en el mal gusto, de no hacer, por hacer algo fuerte y pesado, hacer un batifondo, sino agregar lo musical y, bueno, y obviamente terminar de acompañarlo con la letra para que tenga todo un, como para que sea un acto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tocas? ¿Qué instrumento tocas? Yo toco el bajo. ¿Cuánto te entrenas? Y ahora no mucho, pero de chico tocaba todo el día. He llegado a repetir dos veces cuarto año por estar en mi casa tocando el bajo y olvidarme de estudiar, olvidarme de ir a la escuela, olvidarme y con mis viejos acá, ¿no? ¿Pensás que el training es fundamental? Sí, es fundamental. Es más importante para mí el training en un instrumento que quizás la técnica y todo lo que vos sepas de música en sí. Porque a la hora de subir al escenario y tocar a vos el training te va a dar cancha, te va a dar imagen, te va a dar una solución rápida al momento que pasen las cosas. Una escala es una escala y no se mueve. Y supongo que debe ser como un libreto, ¿no? Para un actor. Pero a la hora de actuar, si vos estás metido en tu personaje, capaz que tirás líneas además y agregás cosas y enriqueces la obra. Yo creo que eso es el training, eso es lo que decimos de oído, ¿no? Aprender a tocar de oído. Que es la práctica, ¿no? Es algo más de la práctica. Es como la esencia, es como zapar, ¿no? Como juntarte con una persona a la que nunca habías conocido y que toca la guitarra, yo toco el bajo y digo, bueno, toquemos, ¿sabes? Y, viste, vamos a empezar sobre un ritmo, nos vamos a basar y sobre una nota, ¿sabes? Para tener, ¿no? Un inicio. Y después de ahí, él me va a ir mostrando lo que es él, yo le voy a ir mostrando lo que soy yo y vamos a tener que comunicarnos sin conocernos. Creo que eso pasa todo, todo el tiempo porque surgen un montón de cosas. Un pibe pisa un cable y se corta el instrumento y es parte del show, o sea, nadie reniega eso. A nosotros nos gusta que pasen esas cosas porque ahí es donde mostrás vos tu... Lo imprevisto. Mostrás la esencia. Y aquí y ahora, ¿no? Sí, Marcelo, esto va todo el país. A mí me interesa mucho porque hay muchos pibes de todas las edades en donde han elegido el rock y la música como una forma de contar su propia historia, ¿no? ¿Qué les diría a los pibes esto para que vos cerrase el programa? Es vos... Si tenés algo que decirles... Les diría que están contentos y se sienten realmente a gusto viviendo esa música y queriendo intentar tocar o tocando que la verdad pasa por otro lado. O sea, yo creo que me voy a morir tocando así nunca más tenga una banda en donde subirme a un escenario. Porque yo voy a encontrar un lugar donde podés llegar y tocar siempre. Vas a enganchar a alguno, ¿entendés? Y le vas a decir, vení, escuchate esto. O tratá de acompañarme y copate. Porque, qué sé yo, la música en sí es eso. Y a veces en la provincia se vive algo que es como una depresión así natural que tiene la gente porque se creen que porque están allá y no están en la capital y no tienen la guitarra que le di en el video este, no pueden llegar nunca a hacer nada. Entonces, como que existe un poco ese tabú, ¿no? Me voy a la capital y soy famoso. Sí, sí. Y hay hechos concretos, ¿no? Fito Páez, un montón de músicos que se vienen de Rosario para acá y guau y la pegan y los que siguen tocando allá quizás no los conoce nadie. Pero si vas a buscar eso, que te conozcan, o sea, vas a encontrar otra cosa totalmente distinta a lo que va a ser tocar un instrumento para tu satisfacción. Vamos a invitar a algunos rockeros del interior, ¿no, Miguelito? Este, ¿no? Bueno, yo sí le voy a decir algo al... No es mío, me lo dijo él, que es... Yo no te puedo decir a vos qué, lo que vas a hacer. ¿Qué dijiste de entrada? Que yo no te puedo decir a vos lo que tenés que hacer, o sea... Claro, tiene que hacer usted, ¿eh? Tiene que hacer usted. Bueno, Marcelo Corbalán, animal, corbata, ¿por qué corbata? Pero ahí del corbalán, del corba, de chiquititos ya me decían así. Y no te dije la sigla, que significa acosados nuestros indios murieron al luchar. Así que anoten... ¿La conociste a Micaela? A Micaela sí. ¿Hace mucho que la conociste? No sé si mucho en tiempo, no sé si... No sé si poco en problemas... No, no, no. No sé si mucho, pero... Pero él... No sé si mucho en tiempo, en horas físicas, pero sí la conozco mucho de las pocas veces que nos vemos compartir. Bueno, pensamos... Compartir cosas. Hablar con Calamaro, con Gieco y con... Con Nieto. ¿Y los muchachos de ataque dónde están? Están de gira. Están de gira. Bueno, vamos, Ciro. Dejo. Estás haciéndolos. Bueno, vamos a ver otro video, que no sabemos si lo trajo, pero si lo ven es porque lo trajo, este grupo tan importante de esta expresión, que a mí me parece que más que musical es una expresión de una manera de contar lo que le pasa a los hombres de este país. A través de la música, la letra y la manera en que se mueven en ese escenario los actores. Creo que el grupo animal tiene una manera de moverse distinta a los abuelos o distinto ataque o distinto a los románticos y esa manera de moverse está contando algo mucho más allá de la lógica y de la conciencia. Está contando una impresión. Vamos a ver un poquito de este video que lo trajo. Bueno, arrancamos con la de esta segunda partecita. Lápiz y virome para anotar un montón de datos. Seguimos. Dale. Bueno, acá está la Mesa de los Galanes, que está Gabriel Guiotti, Pablo Bristola, Latilio Veronelli, Daniel Arroz y Gonzalo Utilis Berea. El jueves 12 de junio comienzan las funciones preestrenos de la Comedia Machista de los 90. Machi, bueno. La Mesa de los Galanes a las 21 horas en el Teatro de la Comedia Rodríguez Peña 1062. Seguimos con Noticias Todos Teatro. Entre el 19 y el 22 de junio la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Puerto Esperanza, provincia de Misiones y el grupo local Almovida organizan el Encuentro Esperanza en el Teatro. En ese encuentro se podrán ver un enemigo del pueblo por el grupo Tunze, o sea Teatro Universidad Nacional de Santiago del Estero. El grupo pequeño Teatro de Salta va a presentar Las Criadas, la cooperativa teatral Tablas de Gualeguaychú entre Ríos, participará con el espectáculo Cuentos de Mitos y Leyendas y el grupo local Almovida se presentará con La Puerta Abierta. Además, la apertura estará a cargo de Juana Hidalgo con el unipersonal El Caballito Soñado, dirigido por Alfredo Alcón. Bueno, yo quería decir algo más de La Puerta de los Balones, que es el libro de Fontana Rosa y la dirección es de Julio Ordano. Y otra cosita más, acá en el Teatro de las Escuelas van a ser festivales regionales, encuentros bonaerenses, bueno, yo les voy a ir pasando las fechas de todos estos acontecimientos que van a pasar. Después van a haber seminarios para los directores teatrales, uno va a ser en Salto, que va a ser 28 y 29 de junio. Después tenemos en Lobos, el 5 y 6 de julio, en Dolores, el 23 y el 24 de agosto, en Bahía Blanca, el 14 y 15 de junio, en Pehuajó, el 21 y el 22 de junio, en Chivilcoy, el 7 y el 8 de junio, que ya pasaron, bueno. Pero bueno, yo les voy a ir contando a medida que va pasando el programa otros acontecimientos. Eh, bueno, ya agarraron el papelito, lápiz, anoten esto. Del 28 de junio al 10 de agosto se va a realizar el taller internacional para docentes y conductores de grupos a cargo de Juan Carlos Gené y Verónica Odo. El mismo está organizado por el Instituto de Estudios Teatrales para América Latina. Los interesados deben solicitar mayor información al CELCIT, Bolívar 825 o al Telefax 361 8358. Y aquí nos quedamos. ¡Felicidades! 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 Bueno, seguimos acá en Todo Teatro. Seguimos con Rodrigo. Y yo te quería preguntar ¿Por qué Juan a la loca? Resulta que un día Estábamos leyendo un libro O encontramos un libro Y al fin de cuentas cuando lo leímos Nos parecía que el personaje Se adaptaba muy bien A lo que nosotros buscábamos en ese momento Digo, pienso que Juan a la loca Según dicen los libros, porque no la conocimos Era una persona Que intentaba mover un poco las estructuras Que en ese momento giraban alrededor suyo Y que estaban como instituidas En la forma de vivir de la época Y no era una persona que se adecuaba muy bien a eso Entonces En nuestros principios Y la búsqueda permanente De nuevos sonidos Lo relacionamos Con su búsqueda de una nueva vida Así que aparte nos pareció cómico Ponerle el nombre de una mujer Cuando éramos todos varones El chiste de siempre ¿Y quién es Juana? ¿Y quién es Juana? Nos preguntaban Juana es nuestra madre Juana nos cría, nos protege Y nos alimenta ¿Pudieron mover un poco las estructuras? Sí, yo creo que lo principal Es que nosotros logramos hacer Lo que queremos hacer Que es grabar discos Este... Expresarnos a través de ellos Poder llegar a la mayor cantidad de gente posible Eso creo que es el éxito Y hacer lo que a vos te gusta Pasándolo a lo teatral En un escenario En el mundo del rock Este... Que recién estabas hablando maldito Que más o menos te preguntó Fuera de cámara Que... Desde que vos salís de tu casa Viste que él dijo Desde que vos salís de tu casa Hasta que llegás al escenario Algo cambia ¿No? Y tenés todo un pasaje Hasta llegar arriba del escenario Quizás una metamorfosis por así decir Pero hay un... ¿No? Un cambio Sí, en mi caso particular Este... No es tan violento Ese cambio Yo... O sea... O sea... O sea, no es tan violento Arrío de un escenario Digo... Yo no me diferencio demasiado De cuando estoy sobre un escenario De ahora O de cuando estoy en otro proceso Más vale la situación De... O sea, en lugar de modificarme la situación Creo que el... El... Mi estado de ánimo De ese momento Puede modificarme En mi forma de proceder Por ejemplo Si mi estado de ánimo Es ahora Igual que cuando voy al supermercado Actuaré parecidamente Si es igual que cuando voy al supermercado Que cuando estoy sobre un escenario Parecidamente también Ahora Si actúo de la misma forma Cuando estoy sobre un escenario Que en un supermercado Sería un problema Porque por ejemplo Nosotros acostumbramos A destrozar los instrumentos Cuando terminamos de tocar Y no creo que a ningún supermercadista La gracia es que destrocemos las góndolas Total Así que Todo depende de nuestro estado de ánimo No de la situación Obviamente Existe En mayor o menor medida Cierta estimulación Que proviene del público Porque Cuando vos estás O sea Cuando estás sobre un escenario Tocando Y algo así Este No lo estás haciendo solo Ni frente a un espejo Lo estás haciendo Ante Un montón de miradas Y de conciencias De mentes Y de pensamientos Que están observando Lo que vos haces Y reaccionan De distintas formas Y eso de alguna O sea En alguna medida Siempre te influye O sea Digamos que no es unilateral El proceso Sino que hay unida Y una vuelta Y así se va estimulando Todo el tiempo Entonces Si sobre el escenario Este Es una situación peculiar Pero no No en la medida Que es en el teatro O sea Esto lo quería dejar claro Cuando yo subo un escenario Hay un escenario Igual que en el teatro Pero yo no actúo O sea Sigo siendo Rodrigo Digo No asumo un personaje Total O sea Yo me puedo bancar Lo que hago sobre el escenario Fuera de él también Qué increíble Es Como que al mismo tiempo Es Algo parecido Y Al mismo tiempo Es algo totalmente diferente Claro Por eso Quizás en los distintos En otros grupos no Quizás Quizás Otra gente no Otra gente asume un personaje Sobre un escenario No sé No yo quiero saber Que es en tu caso Claro En mi caso particular O sea Tiene muchos puntos de contacto Con el hecho De hacer teatro Pero no teatralizo ¿Entendés? O sea No asumo un personaje Sigo siendo Rodrigo En este caso Con el poder de la palabra En el otro Con el poder de la guitarra Y así Pero digo Sigo siendo Rodrigo No es que asumo un personaje Y me compenetro en ese personaje O tengo un apodo O algo por el estilo O sea No ¿Y cómo es tocar en otro país? ¿Cuál es la diferencia? Y Más allá del Bueno Del público Lo que sea Pero Claro Hay otro Ir y venir De gente que no te conoce Quizás Claro Sí Es O sea Está Es realmente excitante Porque Tocás para una audiencia Que O sea La primera vez Que tocamos en Chile Por ejemplo Era Todo otro contexto O otra forma De entender el rock De ver las bandas Pero bueno Quizás Lo que tiene el rock De universal es eso Que A los tres temas Ya es O sea O al menos En nuestro caso Ya era una Comunión Y tiene así como Códigos universales Este Como Otras manifestaciones También los tienen Este Que rompe las barreras Así De la contextura De un país De la cultura De un país Digo El rock Es un movimiento Universal O la música Es un movimiento Universal Transgrede Las barreras Políticas Por momentos ¿Y qué es lo que Más te pide El público? Porque quizás Cuando vos te bajás Del escenario Hay un montón De gente Que se acerca A vos Más allá Porque seas Una persona Conocida Una figura Pero Nadie Alguna vez Te acercó Y te dijo Algo Y sí Pero como Algo que te haya Ya no Como todo en la vida Creo que la gente Intenta manifestar Sus deseos Permanentemente Este Y bueno Y a veces Cuando se siente Identificada Con vos Su esfuerzo Por manifestártelo Es más elocuente Yo hablo mucho Con la gente Tengo mucho contacto Con nuestro público Me enseña cosas Todo el tiempo Me estimula Y me permite Aprender Creo Últimamente Estoy convencido De que no es tan importante Lo que uno sepa Como la capacidad De aprender Otras cosas Digo No es tan importante El conocimiento Aprendido Sino la capacidad De seguir aprendiendo Como una bengala Bueno, Rodrigo Es... Me encanta que hayas estado con nosotros Bueno, también Saludos a todos Abre tu ventana Voy a despegar Voy a despegar Es como un presagio Y yo lo siento llegar Y yo lo siento llegar Como una revolución Imagina lo que es ser sin control Trabajamos por la cultura De una Argentina nueva Secretaría de Cultura de la Nación Trabajamos por la cultura Trabajamos por la cultura Trabajamos por la cultura